¡Suscríbete! Era casi de esperar, ¿no? Por 2-0 frente al Sevilla. Digo que era casi de esperar porque el equipo ya hace algún tiempo que aunque no esté matemáticamente en segunda, porque no lo está, no da muestras de nada. Y por desgracia es así. Es decir, el equipo parece que sale al campo derrotado, compite poco, ha tenido algunas ocasiones de gol, es verdad, fundamentalmente en las botas de Zaquir Ponce, el joven jugador argentino del Granada, pero poco más que contar. Poco más que contar, el Sevilla es verdad que ha podido ganar por algún gol más de diferencia y que el equipo que hoy ha alineado Jorge Sampaoli tampoco ha sido el gran equipo titular. No se ha querido cebar el equipo sevillista con el Granada. Al final 2-0, el Sevilla cumple su objetivo, que es seguir peleando por la Champions y el Granada. Y les voy a decir una cosa, es decir, si analizáramos un poco todo el sprint final de la competición, qué poco habría que hacer o qué poco habría que haber hecho para haber eludido el descenso. Que todavía no está consumado, pero que la verdad es que tenemos la liga más barata, yo diría que de la historia de la primera división. Qué poco habría que haber hecho, incluso, no quiero despertar falsas expectativas, yo para mí el equipo está en segunda, está más en segunda moralmente que matemáticamente, pero incluso alguien podría decir, oye, si el Leganés sigue frenado, si el Sporting no acaba de reaccionar y el Granada gana algún partido más de final de liga, todavía tendría alguna opción de quedarse en primera división, como digo, en la liga más anómala, irregular, mala, en definitiva, de la historia, diría yo, que de la primera división. Vamos a echar un vistazo rápido a cómo se encuentra la tabla en este momento, solamente para dejar constancia de que el equipo sigue estando a siete puntos de la permanencia, es verdad que eso es un abismo para un Granada que tiene tan poca facilidad de conseguir goles y de ganar partidos, ¿no? Es así, el Sevilla sigue estando ahí en la pelea, una pelea sin cuartel, con el Atlético de Madrid por esa tercera plaza. No ha sido tampoco el mejor partido de Jorge Sampaoli. Y el Granada, en la decimonovena posición, con 20 puntos, a dos del Sporting, que es el último que descendería en este momento, y a siete puntos de el Leganés. La próxima jornada es importante, porque no, primero vamos a ver esta jornada, esta jornada porque todavía tiene que jugar el Leganés y tiene que jugar también el Sporting, que son los directos rivales del Granada todavía, ¿no?, por esa pelea. Vamos a ver rápidamente esta jornada, la 33ª del Campeñato de Liga, que tiene el marcador ya de Sevilla 2-0. Nos centramos fundamentalmente en el Leganés, que juega en Villarreal, un partido muy difícil para el equipo de Asiergaritano, y el Sporting, que lo hace en el Sadar frente a Asuna. Ojo, porque Asuna todavía, tres puntos por debajo del Granada, no se ve en segunda división. Y el Granada, que está tres por encima, sí. Estas son las paradojas del fútbol y del destino. Y la próxima jornada, la próxima jornada, porque podía ocurrir que el Leganés perdiera, que el Sporting perdiera, algo que haría que los Asuna, por cierto, se emparejara con el Granada. La próxima jornada, que es la 34ª, atención, por lo tanto, a esos partidos. Granada va a recibir a la Málaga. En jornada entre semana va a ser el martes. La próxima jornada, por favor, la próxima jornada de competición, si las tenemos. Si las tenemos, no las del Granada. Las de competición, bueno. Luego les digo cuáles son los emparejamientos del Sporting y del Leganés, que ustedes pueden ver rápidamente en cualquier calendario. Pero antes de haber saludado a Rafaelo, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches, Pedro. A Manolo Lina, ¿qué tal, Manolo? Y a Manolín Robles, ¿qué tal, Manolo? Bueno, no sé. Que, por cierto, me recordaba que se están viviendo en esta fecha las capitulaciones de Santa Fe, porque, efectivamente, en esta fecha... Hace 525 años. Fue cuando se firmaron esas capitulaciones para que Colón viajara el 12 de octubre a América. Bueno, en agosto, ¿no? Comenzó ese viaje. ¿Qué tal, Manolo? Pues nada. ¿Cómo has visto a tu...? Hoy has tenido... Bueno, yo sé que tu corazón está en Granada. Sí, sí, por supuesto. Tú fuiste jugador del Sevilla también, ¿no? Sí, sí, sí. No, por supuesto. No, no lo ha puesto... Es decir, el Sevilla no ha dado... ¿Será porque ellos también tienen rotaciones y lesiones? Mira, Pedro, yo lo he estado comentando con otros amigos. Digo, hoy el Sevilla se ha encontrado un partido oficial, pero de entrenamiento. Se ha encontrado un partido de entrenamiento, porque si el Sevilla y Granada va con más intensidad, con más ganas, no hacen más goles. ¿Por qué? Porque también están ahí en tensión, no juegan tan fácilmente como han jugado. ¿Por qué? Porque ven que fácilmente se le gana a Granada. Y Granada, pues, como tú dices, todavía tiene el punto para sacar, pero a mí la sensación de este equipo, este equipo no nos puede salvar porque no hay sensación. No hay equipo, no hay dirección técnica, jugamos cada uno por su cuenta, cada uno quiere lucir personalmente y entonces yo, como veo que este equipo no tiene esa actitud que hay que tener jugándose lo que se está jugando. Sí, lleva todo el mundo a su lío. No, no, entonces yo pienso que no. Ya llevan tiempo, ¿eh? Y hay que pensar en buscar un director deportivo y un entrenador español y, bueno, que vaya trabajando para el año que viene. Esa es la realidad. Sí, está claro. Y mientras menos tiempo se pierda, mejor, ¿no, Manolo? Pues esa es la sensación, tristemente, así. Yo creo que el jugador ya está pensando en que está en segunda división, que estos partidos son partidos de trámite de cara a llevar el proceso y, bueno, pues lo toman, pues eso, como un partido. Aparte que, independientemente de eso, la calidad del Sevilla es la calidad del Sevilla. Tú ves las formas de jugar, la forma de moverse, la forma de driblar, los controles de balón y ves la otra cara y dices es que no podemos hacer otra cosa. Es un sparring con estos equipos, ¿no? Y, bueno, el problema no es el partido del Sevilla. El problema es que perdimos con el Leganés, perdimos con el Gijón, perdimos con el equipo que realmente teníamos que haber ganado y ahora estaríamos, pues, con esos seis puntos más que no estaríamos en esta circunstancia. Peleando con el Leganés. Exactamente. Pero no descendidos, ¿no? Y los dos partidos de casa contra el Valencia y contra el Sevilla. Próxima jornada, perdona, Manolo, Sporting en español y Leganés en Las Palmas. Bueno, es una jornada en la que tanto Sporting como Leganés podrían ganar sus encuentros o no. O no. ¿Se gana el Málaga? Pues, claro, si le ganan Málaga. Pero estamos hablando de ganar a esta y a nadie. El problema es que no se gana a nadie. Hoy hemos visto un partido de entrenamiento. Hoy. Pero yo es que llevo viendo partido de entrenamiento con el Leganés, partido de entrenamiento con el Gijón, partido de entrenamiento con el Celta, con cuatro puntos casi le ganamos al Celta. Estábamos a cuatro puntos desde intentar y poder llegar ahí arriba. y hemos jugado este partido, como tú bien dices, yo he visto un entrenamiento. Pero es que llevo viendo entrenamiento porque el problema, el problema de este equipo es que, Pedro, no hay orgullo, no hay fuerza, no hay sentimiento, no hay nada. Entonces, estamos vivos todavía, que fíjate que ya tendremos que estar muertos hace mucho tiempo y gracias a los contrarios de nuestra guerra que nos están dando toda la facilidad desde el mundo y no hemos sido campados. Nadie, ni desde, ni desde, y lo voy a decir así porque ya que estoy harto, desde el cuerpo técnico hasta todo el mundo. Hemos, el sustituto de Lucas, bueno, no quiero, porque como me metan en cosas, voy a decir cosas que me voy a arrepentir. Pero amigo mío, si tú vas a destituir a Lucas, hazlo cinco partidos antes. No lo hagas ahora porque estamos viendo esos entrenamientos que están sucediendo en Granada. Ahí no hay control, ahí no hay nada de fútbol, ahí es jugar por jugar y ponerse de futbolista, vestirse una camiseta y voy a jugar y lo que salga. Pero ahí no hay fútbol, ahí no hay nada, ahí no hay, bueno, esto está todo roto. Y como, y nos vamos a ir a segunda, claro que nos vamos a segunda, pero qué lástima que nos vayamos a segunda dándonos los contrarios, la oportunidad para mantener en la primera. Yo creo que lo hubiera hecho falta hacer para quedarse este año el equipo en primera. Es una pena. Sí, sí, porque... Haber hecho un poco más, el equipo hubiera permanecido. Yo con Rafa, que estaba diciendo que no es un entrenador, si tú quieres traer un entrenador para siete, ocho, nueve partidos, tú no puedes traer un entrenador inglés, tú tienes que tener un español que conoce al equipo contrario, que conoce a tus jugadores. Entonces, tú no lo puedes traer porque no sabe, porque por ejemplo a Cris, que no vio nunca, lo pone de extremo derecha contra el Celta. Hoy, él mismo se equivoca y rectifica y quita a Beso, ¿me entiendes? Para sacar a Cuenca. Pues saca a Cuenca en el lado derecho, pon a... Es un disparate. A Héctor, en el lado izquierdo y los demás en su sitio. Entonces, no se puede traer un entrenador inglés que no tiene ni idea en el sentido de que no es un entrenador futbolista y que tampoco ha sido entrenador, entrenador, que como jugador, ahí no podemos hablar porque hace un fenómeno. Pero lo que te digo es eso. Y después, ya termino. Una pancarta que yo le leí el otro día que ponía. No exigimos que améis este escudo. Lo que sí solicitamos es que respetéis el sueldo que os están pagando. Y fue una palabra que allí que pusieron en la grada y lleva a todas las... No pedimos que tengáis sentimiento por este escudo porque no lo tiene. Porque no lo tiene. Pero por lo menos justificar el sueldo que os están pagando. Pero si nosotros estamos a cuatro puntos del Celta los otros días. O sea, del Celta, el partido del Celta, estamos a cuatro puntos. Sí, sí, sí. Lo hubiera ganado el Celta. Sí, ganándole el Celta. Eso también es un poco de ciencia ficción. Ganándole el Celta. Pero mira, pero lo que no se puede permitir es dejar a dos futbolistas como Carcela y Héctor sin jugar. Y poner, con todo respeto a Cris, con todo lo que sea, de un futbolista que lleva un año entero sin jugar y ponerlo en una banda derecha. Eso no se puede permitir en el fútbol porque teníamos que ganar ese partido sí o sí para estar a esos cuatro puntos. Y quitamos a un futbolista que puede romper una defensa y a otro lateral y me juega con cuatro defensas y besos de lateral derecho por la Virgen Santa. Yo eso en el fútbol no lo he visto nunca. Pero eso al final no es nada más que una imagen de la falta de conocimiento de la persona que viene aquí. Que yo creo que aquí viene y le irán a los leones diciendo, bueno, a un equipo me imagino que habría pasado informe de jugadores o habría visto partidos que ya ni eso ni lo sabemos siquiera. Ya hay que mirar a la cabeza. Al fin y al cabo quien firma la decisión es el propietario o el presidente. Pero lo que te quiero decir que al final a este hombre lo echan ahí a los leones siete jornadas o ocho jornadas que va a hacer sin conocimiento de jugadores a probar a ver si da un cambio cuando en realidad al final yo creo que están pensando en ya segunda división pero no desde los jugadores que yo creo que ya están en esa disposición sino desde la alta esfera de los directivos y del presidente que tendrían que esforzar una situación que están dando a entender que es segunda división. Y además, mira, a Luca. Esta es la próxima, bueno, solamente recordaré la siguiente semana que se va a jugar en la siguiente jornada se va a jugar en tres semanas. El Granada jugará el martes contra el Málaga le recuerdo del Sporting Español y el Leganés que juega en casa frente a Las Palmas. Son dos partidos que teóricamente son más seguibles para el Sporting y Leganés pero como en el fútbol no pasa más de la alternada ¿quién te dice a ti que el Leganés no gana? Que el Español gana en Gijón porque el Español está jugando en Europa y yo qué sé y existe una yo qué sé. Pero Pedro, si es que los contrarios están fallando. Si los que no respondemos somos nosotros si los equipos están fallando porque todos los partidos que ha perdido Granada y estamos a siete puntos o sea, entonces los que estamos fallando somos nosotros estrepitosamente y lo que te digo a Luka lo han echado porque dijo que con este equipo no se iba a ir a ningún sitio y llevaba yo la razón lo has hecho muy tarde también bueno, sí, yo no me meto ahí pero este hombre pues nada lo más fácil pues ponemos a este hombre que no nos cuesta nada porque ya estará cobrando ya estará cobrando bastantes dineros pues bueno, yo ponemos a este hombre este hombre le interesa aquí no hay nada gratis no, y a este hombre le interesa porque se va a desconocer aquí en España y voy a entrenar a Granada y yo te digo que es que cada vez yo me creía que no iban a superar lo peor que lo están haciendo porque cada vez van superando una cosa que hacen van superando pero yo te digo una cosa yo veo que yo no soy capaz de mejorar de mejorar lo de Luka yo no me presento a presentarme en un banquillo en esas circunstancias y en esa forma yo soy profesional de fútbol y quiero venir para el club y yo le digo a los dirigentes a los que dicen mire usted señores esto yo yo prefiero mira aquí hay una cosa que está muy clara yo saco al entrenador de la Granada B yo le doy la oportunidad a ese entrenador y hecho a Luka se la doy se la doy ¿por qué? ¿por qué se la va a dar? no que se la doy ¿hay su mérito? ¿hay su mérito plan en algún más para acá y en el equipo yo se la doy antes de hombre por Dios que ahí en Granada está entrenador mejor con todo respeto con todo respeto que yo le tengo en la vida en la vida en un banquillo es así un gran futbolista vamos a ser sinceros y vamos a hablar ya bien claro porque es que esto la gente lo tiene que saber ese señor ha sido un gran jugador pero ese señor no está preparado y lo tengo que decir así porque es que es real y yo antes pongo al entrenador que ya está salvado en Granada B lo pongo al entrenador de Granada B si quieren cargarse a Lucas o quieren cambiar lo que sea y si no dejo a Lucas hasta que termine porque lo único que hemos hecho bueno hemos hecho mira no voy a decir cosas porque no quiero pasarme y no quiero hacerle daño a la Granada porque lo que yo pienso ahora mismo nos dicen que va a decir las cosas claras y ahora dicen que ya no habla tú tienes tu derecho tu opinión que es muy humilde como la mía pero tú ves el fútbol y lo sientes como yo lo siento yo no quiero decir cosas yo creo que lo que quiere decir Rafa de alguna forma es como decir si decido tirar a Lucas del puesto antes que traemos a otro entrenador que no va a saber de qué va esto prefiero usar el del segundo equipo y que termine los 7 u 8 partidos del segundo equipo esa sería un poquito la idea pero Manolo que este hombre es el que manda del grupo inversor este hombre es el que manda y entonces dice bueno pues para que no cueste dinero pues yo me pongo y a este hombre le interesa ponerse y como son los que mandan porque arriba no hay nadie que diga no vamos a traer un secretario técnico y vamos a traer un entrenador para el año que viene eso es lo normal pero aquí como te digo cada vez que hacen algo lo hacen a peor y entonces ya Manolo que hay que entender las cosas que hay gente que quiere protagonismo para intentar hacer protagonista de las cosas y cuando no se sabe en una cosa es mejor ser personas más humildes que yo no digo que no sea persona ni nada que ha sido un gran jugador y ha sido todo pero que yo te digo que no Lelo que son profesionales de esto y a ellos lo que viene es como han venido todos no no se puede llegar y decir yo me quedo con esto a ver lo que sea pues claro que se queda hemos empeorado todo lo que podía haber sido una solución porque porque podía haber sido una solución y no ha sido no con Luka tampoco había solución bueno pero por eso te digo es lo que pasa claro que entre prescindirte a Lucas que parece que ya el equipo no tenía remedio sin ser el culpable desde luego de la de la sociedad en general por supuesto y poner a Tony Adams hay alguna solución intermedia y si tú te juegas la baza de destituir al entrenador tienes que tener al entrenador no puedes poner a una persona por ponerla por ponerla que esto no lo conoce ni lo maneja por eso decimos que no puede dejar a Lucas y te aguanta con Lucas que para eso la ha renovado incluso la renovada temporada mira la imagen de Lucena que sinceramente la ha jugado al fútbol el segundo un rato en segunda le dieron el premio a Esteban Primera sin merecerlo ni saber ver a Lucena hablar con el otro es patético es lo peor que he visto yo es lo más que yo he visto en la historia de Granada ni en la época del tercero Manolo pero Pedro que no lo han puesto que se ha puesto él Pedro que este es el que manda Antonio Adams se ha puesto él no manda él él manda por delegación de un señor que es incapaz de saber dónde tiene la mano derecha en el tema del fútbol que es propietario y por qué lleva aquí dos meses pero Manolo no lleva más a ver Rafa un momento lleva más porfa a ver si puedo apagar el teléfono Rafa si es tan amable escúchame lleva más lleva desde Navidad coño lleva desde Navidad o antes de Navidad y todavía es que no sabe ni los futbolistas que tiene pero mira si está haciendo este Tony Adams ha hecho internacional Lucas pero vamos tú has visto las imágenes las imágenes tan desagradables para la gente del fútbol y los que sepan un poquito de fútbol que Lucena Manolo Lucena que es una gran persona y está intentándolo todo diciéndole las cosas a una persona que no tiene conocimiento de lo que es un banquillo tú has visto las imágenes esas tú sabes lo que es sufrir tú sabes que la afición como yo he estado viendo el fútbol pero es que es más patético ver a este en un sitio y a Lucena cinco metros más allá levantado y dando órdenes también vamos que es una cosa desde luego de marca y habría una cosa importante porque claro Lucena podrá decirlo y se lo dirá en inglés porque este me parece que no habrá ni papá de español que se tendrán que comunicar o en el esperanto o en algún sistema porque claro yo muchas veces lo que sí que hoy se ha visto por ejemplo en Alemania es como decía digo ¿se enterará de lo que le está diciendo Lucena o no se enterará? yo lo único que espero que lo ha dicho es que eso sí lo ha dicho en español es que igual es que igual es mejor que no se entere pero no se lo Lucena lo que le estará diciendo que antes de final de este mes hay un secretario técnico y que van a traer un entrenador español entonces espero que cumpla esa palabra por lo menos ya que lo ha dicho en castellano y en inglés ¿entiendes? que lo hemos entendido todos a ver si es verdad que lo cumplen que por lo menos hagan algo bueno porque desde que empezó el día 31 de agosto esto han ido a peor y yo me creía que no podían superar lo malo que estaba haciendo y cada vez lo van superando y como pongan a otro ya ponen al cabo de la puerta cuando yo he sufrido con este equipo fue el día del Celta cuando a los jugadores el mismo público le ciflaba y le cantaba ole ole los pases del Celta yo soy profesional y a mí me hacen eso en el campo y con la camiseta me voy porque eso es lo peor que hay que una fidon tuya te cante ole y te cifle yo de verdad que sentí por los jugadores pero después te vas al público y dices tú pero hombre es que llevamos una temporada que nos estáis dando un ridículo total entonces lo que hubo los otros días ole ole al Celta yo te voy a ser sincero yo sufrí mucho claro porque hemos estado dentro de un campo hemos estado dentro de un campo en tu casa vale pero la afición como está ya tan alta y vio el ridículo tan grande que había tan grande el ridículo que había tan grande el ridículo tan grande pues entonces la afición saltó ya por lo peor eso sí es muy triste eso sí que es triste pero es porque se vio es que no había es que era todo roto estaba todo roto y había la gente ya no podía más y cuando una afición explota es porque ve todo lo que está sufriendo esta temporada y a la afición hay que respetarla y también lo que le así me tiene a mí con el teléfono esta noche es que no se apaga lo estoy apagando dáselo a un cámara dáselo a quien sea porque es que no tienen no tienen entonces yo lo que lo que sí dije en otra en otra emisora y le pido a los jugadores por favor si alguien se lo traduce que los partidos que queden que sean un profesionales que el escudo y el granada no lo tienen por esos campos ¿me entiendes? que sean profesionales porque como decía la moncarta estáis muy bien pagados tenéis que justificar el suerdo en el campo no jugar entonces no haces ridículo y tirar un club que lleva ya 85 años 86 ¿me entiendes? defendiendo una camiseta no lo tiréis en estos 4 o 5 partidos y que venga el Málaga y nos dé un repaso y nos metas el otro eso es lo que le pido yo porque ahí tiene a los Asuna que está peor y cuando lo ves competido al Gijón dices tú estos son profesionales esos son profesionales y estos agentes mira, mira, mira pensé que se ve todos los días fíjate el diálogo el diálogo entre el entrenador y el ayudante del entrenador desde luego es para es que son imágenes Pedro que la ves eso es todos los días y se ha visto en los partidos y se ha visto en toda España y se ve en todos sitios y esas imágenes se ve que aquí no hay cultura deportiva no hay cultura futbolística ¿por qué? porque no se sabe y entonces zapatero a tus zapatos y yo lo siento decir esto porque mira que llevo peleando pero Rafa aquí ya no hay que mirar a más sitios aquí hay un presidente que es el propietario es decir es quien toma la determinación es quien tiene que aprobar todos los movimientos de todas las determinaciones ¿dónde está este señor? ¿qué es lo que hace este señor? ¿qué es lo que está preparando la próxima temporada? ¿y quién le ha dicho a él que se tome todo este tipo de determinaciones? ¿quieres que te lo diga? y se lo voy a decir a la gente todo ahora mismo te lo voy a decir y se lo voy a decir hasta la gente aquí viene un presidente que ha comprado un club ¿eh? presidente chino sin saber lo que es un balón es que lo tiene que saberlo déjame que termine por favor ¿y qué pasa? se ha rodeado de gente donde son los que le han dicho aquí tú inviertes tú a esto que aquí vamos a hacer esto ha confiado el culpable de todo lo que hay aquí pero Rafa de principio es Pera Guardiola es el peor culpable yo no perdóname perdóname que termine yo no ¿cómo le voy a decir la culpa Pera Guardiola? pero si este señor va de Ocanoca sé que no da ni una se equivocan en Guardiola se equivocan en el otro se equivocan en todo entonces al final ¿quién es el culpable? Guardiola o quien no da ni una el que ha organizado todo lo que le ha dado ese presidente pero lo de Tony Adán también lo ha hecho Guardiola pero si eso es una cadena de gente lo de Luca Alcaraz también lo ha hecho Guardiola Luca Alcaraz lo trae no perdóname pero todo no es culpa pero perdóname Guardiola hace ya en noviembre ya no está Rafa no va a ser que no te cuenten cosas que no son no no hay un propietario que no tiene ni idea no sabe ni dónde está la puerta real le parece bien tiene mucho dinero y tal pero una persona que compra algo permíteme al final quien tiene que decir el sí o el no la última palabra es el que manda el presidente tiene que tener unas mínimas nociones no tiene nociones de fútbol bueno pues si no tiene nociones que no compre que se vaya pero si no me ha dejado que termine él compra a su club y viene a ser un proyecto deportivo se rodea de gente es que es muy bonito ahora echa la culpa Guardiola si Guardiola que no ha ocurrido muchas cosas Guardiola no tiene culpa ese está allí en Londres con Piro con Paco Gémez con todo y luego con todo hace mucho tiempo que no estaba Rafa ese aliar taco primero de acuerdo y de ahí ha venido un cúmulo de cosas pero luego ha venido un cúmulo de cosas donde debería de haber habido alguien que hubiera tomado alguna determinación acertada pero es que no han tomado ni una nadie porque no había nadie ¿sabes por qué no había nadie? porque no había nadie de Granada los que están ahora con echarle la culpa a Guardiola tienen bastante no había nadie porque no había nadie de Granada el club necesita gente de Granada el año que viene Manolo el año que viene le seguiremos echando la culpa a Guardiola no 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 la culpa de Guardiola la culpa del presidente desgraciadamente el tema está en que nos acordamos de los tiempos pasados cuando vemos esta situación este de Barajuste por muy malo que era lo anterior cualquier tiempo pasado fue mejor la actuación de Kike Pina en los últimos partidos la presión porque Kike Pina podría tener muchas cosas pero iba en un camino y sabía sabe de fútbol de futbolistas entrenadores de competición y de todo ¿tú te crees que fue año en luz? año en luz porque mira teníamos a un presidente que aun haciendo bien regularo mal las cosas ha habido etapas ha habido de todo a mí tampoco me gustaba el nivel deportivo que ofrecía un equipo que era mucho más negocioso de equipo quizás de eso era mucho más culpable el pozo que Pina pero bueno es que hay años de luz con respecto a lo de este año este año es una casa sin amo es un desastre total en todo Pedro ¿tú te crees que puede haber en un equipo como salió con el Celta 11 futbolistas de distintas nacionalidades el entrenador el otro fuera de distintas pero dame los buenos Rafa pero en eso no te tienes que meter hay niños pero estos jugadores los han traído ahora lo que hay que pedirle traiga como usted jugadores de donde usted quiera pero mejores de los que tenemos eso es porque hoy día todos los equipos tienen muchos el problema es que no traen buenos jugadores ahora te diré cómo se apaga el teléfono Rafa de nacionalidad distinta y sin calidad pero en ningún sitio porque lo hemos estado viviendo toda la temporada y ahora me dices lo del teléfono ahora después la pausa la pausa apaga el teléfono pues es que no sé cómo se apaga no tío no es que es verdad es que yo el día del celta bueno hemos terminado hemos terminado por hoy Manolo me alegro mucho de verte y felices caprichos allí podés ir a tomar la cerveza rapaz era un crack tío pero que Pedro muchas gracias ya ya seguiremos hablando Manolo gracias por venir hemos terminado por hoy queridos amigos y amigas buenas noches hasta el lunes chau chau